Aprovecho para mostrarles esta pequeña reparación que podemos hacer en el flex del teclado de membrana que suele fallar en esta parte. Lo que sucede es que se interrumpe la continuidad de las líneas del grafito o del material conductor. Entonces una manera fácil de reparar estas es colocando un trozo de aluminio pegado con cinta transparente. Aquí se ve mejor. Aquí no se va. Y obtendremos de nuevo continuidad en esa pista. Gracias al aluminio. O al papel aluminio. Eso cuando se puede, ¿no? Hay veces que está demasiado dañado y así le pongamos el papelito de aluminio no nos va a servir, pero en esos casos tendremos que usar la tinta conductiva, la tinta conductora. Pero hay veces que solo con el pedacito o el trocito de tira de aluminio podemos volver a hacer que esa pista vuelva a funcionar. O esas pistas vuelvan a funcionar. Te ves. alterna. Se envuelta a ver. No importa lo todo. Link de gil o畫eta es similar. Gracias por ver el video. Y en eso llegó el bistec y te ha salvado el día